El emperador del mal Freezer, fue un villano muy reconocido en Dragon Ball, teniendo su propia saga, y ser el causante de casi toda la extinción, de una gran raza guerrera. Pero su derrota se dio, por medio de un Saiyajin, aún así, su odio es tan grande, que ni muy bien fue revivido, buscó venganza, contra el Saiyajin que una vez lo humilló. Con todos estos acontecimientos, de conflictos, y odio, era difícil pensar que Freezer alguna vez sería compañero de los guerreros Z. Es más, hasta en los rellenos, se daba a entender eso. Pero aún así, para que el universo no desaparezca, y para salir de ese horrible infierno, Freezer decide colaborar con Goku, y sus amigos. Claro que con el fin de ser revivido nuevamente. Pero si nos ponemos a pensar, es un trato justo, incluso Luis afirma, que una resurrección de Freezer, no se compara a la destrucción del universo, por lo que eso prácticamente ya es un detalle mínimo. Ahora, de Freezer no esperamos muy buen compañerismo, mucho menos, besos y abrazos, ya que en el capítulo 94, prácticamente nos reflejan un poco, de que será difícil, en que Freezer, llegue a considerar, compañero o amigo, a Goku. Aunque básicamente eso es lo más obvio hasta ahora. También, sabiendo el desmadre que Freezer armó en el pasado, es muy difícil en que este se contenga con los oponentes, ya que sean fuertes o débiles, este va con todo desde el principio, sin confiarse ni nada por el estilo. Mismo que se ve reflejado un poco, contra el perro Bulldog, del universo 9. El cual para mi, es algo bueno de momento, ya que al ser un torneo, es difícil intentar alargar una batalla, ya que en la historia de Dragon Ball, eso siempre trae complicaciones, por lo que en ese aspecto, me gusta mucho, que Freezer esté en el equipo. Ahora, me gustaría ver a Freezer, si o si, contra combatientes del universo 11, ya que ellos son protectores de la paz, y son muy fieles a su justicia. Ahora, si Toppo se puso como loco con Goku, creyendo que es un villano, ahora, imagínense con Freezer, que este es un villano, que en gran parte de la historia, fue temido por todo el universo, sin duda, sería épico, ver en como Freezer, lucha y derrota a algunos combatientes de ese universo, pero siempre, dando una batalla muy emocionante. También, muchos esperamos ver a Freezer con Frost, cara a cara, y ver en como reaccionaría Freezer, al ver una contraparte de su personalidad, aunque sinceramente Frost no se compara a Freezer como villano, Pero aún así, sería muy bueno verlo, más aún, si llegaran a enfrentarse en una batalla, aunque no sé si suceda ya que Frost, nunca se lo ha visto muy al nivel de Freezer, y por lo poco que apreciamos de sus participaciones, dudo que este alcance algo similar al estado Golden, pero aún así, puede que nos termine sorprendiendo. Ahora, Freezer sabe que no puede matar a nadie, el cual es algo con mucha desventaja, ya que prácticamente, este siempre busca matar a sus oponentes, pero considerando, que en muchas ocasiones, antes de matarlo, el los hace sufrir, es muy posible que Freezer conozca, la palabra contenerse un poco, ya que sería una lástima que Freezer sea eliminado por matar a alguien, ya que lo que muchos esperamos, es que alguien logre derrotarlo, ya que eso demostraría, que habrá una batalla muy buena. Por parte de su estado Golden, no hace falta decir mucho, ya que este estado, fue capaz de rivalizar con Goku en Dios Azul, aunque en ese tiempo, aún no lo tenía mejorado. Y quizás parezca loco, pero sería muy bueno verlo rivalizar con Kale, o Caulifla, ya que de cierto modo son Saiyajin, y como Freezer los odia, podría cargar todo su odio contra ellos, y de seguro sería muy emocionante, ya que estos Saiyajin del universo 6, han demostrado ser guerreros muy capaces de alcanzar niveles altos de pelea, pero aún así, no creo que uno solo de momento pueda derrotar a Freezer en estado Golden, pero lo que si esperamos, es ver una buena batalla, más aún, si llega a luchar contra Kale, sería épico la verdad. Aunque también, no sería malo verlo contra Hit, ya que recuerden, Hit se lo vio vencer a Frost en el anime fácilmente, pero con Freezer, sería un poco más complicado, y ver una batalla entre dos asesinos, no estaría nada mal, sabiendo que todo es posible en Dragon Ball Super. Pero lo único que no espero, por nada del mundo, es ver que Freezer se haga bueno, sabemos, que en el pasado hemos visto villanos, hacerse amigos de Goku, pero con Freezer, no creo que sea el caso, ya que cada vez que lo veo, me resulta muy difícil creer, que eso llegue a ocurrir. Pero lo único malo, es que Toriyama es el que decide las cosas en Dragon Ball, y sabiendo sobre su toque de humor, es muy posible que el maestro, piense lo contrario, ya que Akira, hace las cosas como él quiere, y no, como queremos. Pero, si Freezer, llegará a hacerse bueno, espero que haya una explicación, o alguna razón que lo demuestre, así como Piccolo con Gohan, y no que simplemente se haga bueno, porque se haga un tipo de buen corazón, como dijo Vegeta. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por parte del emperador del mal, el cual espero muchas cosas positivas, en cuanto a combates, ya que Freezer no es de los que se contienen fácilmente, por cualquier cosa. Ahora, si tienes una opinión que agregar, a la participación de Freezer en el torneo de poder, recuerda decírmelo, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.